El Espíritu Santo Lo que necesitas tengo ¿Por qué te vas de aquí? ¿Por qué te vas sin mí? Te perderás en tus recuerdos, me olvidarás Y mis labios preguntan por ti, por los besos que no te di Y mis labios preguntan por ti, ya no sé qué decir Te quiero, te quiero, pero no puedo seguir viviendo así Te extraño, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Piensa, si ahora te acuerdas y piensas en mí Te deberés volver, pero ya no estaré aquí para ti Tus sombras me seguirán, siempre me rodearán Me susurrarán, tu nombre al despertar Y tus labios preguntan por mí, por los besos que no te di Y tus labios preguntan por mí, ya no sabes qué decir Te quiero, te quiero, pero no puedo seguir viviendo así Te extraño, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Te extraño, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Te quiero, te quiero, pero no puedo seguir viviendo así Te extraño, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Te quiero, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Te extraño, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Te extraño, te extraño y me siento a mil noches de un día de ti Gracias por ver el video